Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a continuar con la campaña de Ghost Recon Future Soldier, misión número 8 Así que bueno, vamos a ello chicos ¡Eh, Cabo! ¿Qué pasa? Nos estamos preparando para evacuar la embajada de Moscú, señor ¿Qué ha pasado en Moscú? Ni idea, se está armando la de Dios, un golpe o algo Tendremos al menos tiempo para comer No contaría con ello Sé que las cosas no fueron bien en Dagestán Créeme, si pudiera no enviaría a tu equipo de nuevo tan pronto Raven Rock acaba de emerger de entre las sombras con fuerza Deben de haberse preparado durante años para este momento Han tomado el Kremlin y con ello todo el país Hemos identificado dos personajes clave El primero es el general Bukharov, que dirige el golpe militar El otro es el nuevo presidente, Sergei Magno Raven Rock ha logrado mucha estabilidad en poco tiempo La resistencia contraataca, pero carece de suministros de combustible Vamos a darles un empujoncito Fuerzas leales al general Bukharov se han hecho con barcos de prospección petrolífera Y pueden haberlos saboteado Debéis proteger las instalaciones Vale, pues nos vamos al mar de Noruega, chavales Fuego profundo Asegura los barcos de prospección petrolífera de las fuerzas de la resistencia rusa Vale, pues vamos a ver Esta vez hay muchos factores desconocidos Llévate un LSAT con mira de rayos X Así podrás ver y abatir blancos a través de paredes metálicas Y otra cosa, como se te caiga mi material por la borda, irás tras él Vale, pues nos recomiendan un LSAT Vamos a llamar una PDR secundaria A ver, a PDR, silenciador, punto rojo Venga, esto, que más da Sensor y cegadera, no me mola Una frag, quizá Una frag, venga, sensor y frag Venga, comenzamos misión, chavales Seguramente estaremos en un barco Porque en Mar de Noruega Bueno chicos, en marcha Bien Ningún comentario graciosillo, certi No, porque no me siento el culo Aunque no sé si es por el frío o por llevar tres días aquí sentado Eso es, ahora sí estamos listos Vamos allá Hostia Hostia Vale, pues toca infiltrarse en el barco, chavales Ya lo habéis oído Vale, pues vamos para allá Atención, mata sin hacer saltar la alarma Vale, vienen coches, eh Me voy a tirar al suelo Contacto A las 12 A las 9 Vale, vamos chavales Sin prisa pero sin pausa, eh Esto tiene pinta de ser chungo, vaya A ver No veo enemigos No veo enemigos aún No veo enemigos aún Vale, está guardando Vale, hay uno allí, eh Vale, listo Vale, listo Vale, contacto Con un camión ahí Vale, vale, vale A ver, ¿ese camión se va a mover o qué? A ver, ¿ese camión se va a mover o qué? Estoy viendo a otro A las 12 ¿Son cuatro tíos o qué? No, no Son tres No hay más ahí, eh Listo para disparar Cuando digas Pues vamos a ello Vamos Vale, vamos chavales Os quedan ahí Hay otro más Justo ahí delante Vale, ahí hay uno, eh Tengo a otro aquí Estaramos en el otro Vale, vale Vale Un camión Vale, una torreta aquí, eh Atención Tres más A las 12 No se puede bajar A ver si pasamos de ahí Hostia, un camión Hay un camión de transporte enemigo A las 12 Bueno, vamos a ver dónde está esta gente Esta gente Esta gente sabe Me muevo Hay otro más Ahí delante Oh, vale Sí, 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 sí Vamos a pasar de esta peña, eh Vamos a ver si podemos pasar de la peña Pasando, pasando Venga A nosotros, a lo nuestro, chavales Vale, estoy viendo uno ahí Donde el punto arriba De la escalerilla Vale, por aquí no puedo ir, eh Un enemigo más Justo enfrente Vale, hay uno allí Arriba, eh Y el de ahí arriba Vamos, vamos Hostia Vale Vale, la arma ya no hará que fracase la misión Brutal En ese contenedor Estoy viendo a otro A las 9 Ghostly, nueva posición He visto dos más A la derecha ¿Dónde, dónde? Yo no los veo, tíos Oh, oh, sí, 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 sí Vale, a ver Ponte en posición el otro Bueno Buen equipo Vale, y otra arriba Aquí arriba Ok Ok Venga Bueno, bueno, bueno Equipo Vamos Infiltración total, chavales Vale Si quisiera saltar barcos Me habría metido asil No eres lo bastante guapo Para ser marinero Ni lo bastante pequeño ¿Cómo pueden pasarse el santo día En un barco? Necesito espacios abiertos No pasillos 30, controla el ruido Overlord Hunter ¿Qué sabéis de la sala de control? Está cerca de la perforadora principal Debeis atajar por la sala de generadores Habrá mucha resistencia Tenéis cifras Negativo Todo ese equipo mecánico Vuelve locos a los sensores térmicos No podemos daros una buena estimación Procedimiento habitual Pensad una cifra Y esperad más Recibido Overlord Ya nos las apañaremos No sé bien que habrá Nos vamos a ver, chavales Aquí, al parecer, va a haber peña de guay Desactiva el sistema Vale, hay aquí uno, ¿eh? Vamos a darle fiesta Bajas girosas Ahí está Vale Pues vamos Vale, estoy viendo uno arriba En la pasarela, ¿eh? Y otro allí, chavales Vale Vale Aquí abajo hay tres tíos Por lo menos Estoy viendo a otro A las doce Segundo objetivo Cuando quieras Dos marcados A la espera Objetivo cuatro A la espera de tu orden Vale Vale, vale Vamos, chavales Tiene que haber más gente, yo creo Bueno, por ahí no se puede Vamos ¿Hay más? Bueno, pues vamos, vamos, chavales Continuamos En modo infiltración A tope Pues vamos a la sala de control De momento va, infiltración buena, ¿eh? Vale, piratea el sistema 3-30, ¿eh? Pues vamos a ver, chavales Bueno, se han visto Cambiamos de arma Vamos a ver Vamos a ver No hay una franja Gracias por morirte En todo un detalle Vamos, vamos Ha caído Se tambalean Acaba con ellos De prisa, vamos Abatidos Debemos movernos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Quedó uno, ¿eh? Ahí uno que no lo matamos Vamos, vamos Se ponen a cubierto ¡Granada! ¡Va! ¡Marcando granada! ¡Abatidos! ¡Diga así! ¡Seguro que están en portada! ¡Abatidos! ¡Vamos, vamos! ¡Ven! ¡Venado! Ha caído ¡Oh, mierda, mierda ¡Venado una mierda! ¡Venado una mierda! ¡Venado una mierda! ¡Enemigo abatido! ¡Debemos movernos! ¡Vamos, vamos! Queda poco, queda poco ¡Hostia, el tiempo, chavales! ¡No por ahí! ¡Justo adelante! ¡Acabamos con ello! ¡Moveo! ¡Granada! ¡Vale! ¡Granada va! ¡Abatido! ¡Tenemos que abrirnos el camino! ¡Vale, listo! ¡A las doce! ¡Sola de control tomada! ¡Bien! ¡Pirateado el sistema de... ¡Uf! ¡Suspenderemos la secuencia y accederemos al otro barco! ¡Recibido! ¡Vale, espérate al dispositivo! ¡Joder, qué tensión, chaval! En el último segundo, ¿eh? ¡Enlace en posición! ¡Bien, conectando! ¡Estamos dentro! ¡Los técnicos se encargarán del resto! ¡Ide a la pista de helicóptero de la cubierta superior! ¡Recibido, Overlord! ¡Reagrupados! 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 ¡Subiremos juntos! ¡Pues vámonos! ¡Debes esperar a todos los miembros del equipo! ¿Dónde estáis? ¿Ya estáis aquí? ¡Joder! Vale, ¿ahora qué? Llega el helipuerto Vale, pues nos vamos Va a haber muchas hostias aquí, me da bien Contacto ¡Buah! A ver, bajaroslos Vale, listo, vamos Vale, vale 170 metros, ¿eh? Vamos a abastecernos Contacto ¡Vamos a abastecernos! ¡Izquierda! ¡Allá voy! ¡Hay otro más! ¡Justo ahí delante! ¡Listo para disparar! ¡Hay tres! ¡Cuando digas! ¡Listos cuando quieras! ¡Hay un par de enemigos! ¡A las doce! ¡Cuando quieras! No, esto es no, ¿eh? ¡Mirad el tercero! ¡Cuando digas! ¡Hay tres! ¡Listo! Los de este lado primero ¡Mirad el tercero! ¡Listo! ¡Cuando quieras! ¡Enebigo neutralizado! ¡Cuando quieras! ¡Me quedas, blanco! ¡Ojecismo vacino! ¡Justo adelante! ¡En pancha! ¡Conversión! ¡Está por aquí el tío, ¿eh? ¡Justo adelante! ¡Estoy acorralado! ¡Que no se reagrupen! ¡Están en el balcón! ¡Un tirador! ¡Un tirador! Bueno, en francotiradores, chavales ¡Vale, vámonos! ¿Por dónde hay que bajar? Por aquí Ok, ok ¡Acribilladlos! ¡Pasamos al ataque! ¡Ataco a mi blanco! ¡Vale! ¡Lo tenemos controlado! ¡Ocupa el TNS! ¡Vale! ¡Avacido! ¡Mirador! ¡Me están acribillando! ¡Quieto! ¡Yo me ocupo! ¡Pasaca, encendido! ¡Captante! ¡Torra derecha! ¡Ha caído! ¡Están conmocionados! ¡Presionad! ¡Lo han comprimido! ¡Vale! ¡Enemigo muerto! ¡A las nueve! ¡Avacido! ¡He de recargar! ¡Se puede cubierto! ¡A las once! ¡Un fusilero! ¡Vale! ¡Vale! ¡Listo! ¡Vale! ¡Vamos a coger aquí munición, chavales! ¡Hostia! ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Nos han cerrado el paso! ¡Cubrio! ¡Venedigos a las doce! ¡Avacido! ¡Voy! ¡Cubridme! ¡He logrado potenado! ¡Vale! 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 ¡Por ahí viene gente! ¡Vale! ¡Uno menos! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡A las tres! ¡Justo ahí! ¡Y fuera de aquí! ¡Vale! ¡Qué enemigos se mueven! ¡Enemigos vuelven! ¡A las once! ¡Vamos a lanzar un sensor! ¡Aquí para ver a la gente! ¡No! ¡No me voy a cubrirme! ¡Justo adelante! ¡Supirte a centro! ¡Elimínalo! ¡Captado! ¡A saca a mi blanco! ¡Voy! ¡Uno, claro! ¡Síguese! ¡Seguro que son en forzadas! ¡Equina a este blanco! ¡Recibido! ¡Alparedor! ¡Avención a las tres! ¡Voy! ¡Viva a este! ¡Voy! ¡Overlock! ¡Estamos atascados! ¡Cuánto falta para que lleguen estos helicópteros! ¡No puede eliminar la espalda de vuelta! ¡A la derecha! ¡Voy! ¡Pulite! ¡Sos muertos! ¡Enemigo ha matido! ¡Lo ha hecho el terreno! ¡Ontilizado! ¡Captado! ¡Bien! ¡Enemigo ha matido! ¡Enemigos a las cuerdas! ¡Segamada en el grano! ¡Uf! 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 ¡Fue a cubierto, ¿no? ¡Me suspero! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Franquean por la izquierda! ¡Vingo! ¡Se están viniendo abajo! ¡Fu! 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 ¡Valante! ¡Vale! ¡Me cambio! ¡A las tres! ¡Se mueven! ¡Se debe cargar! ¡Elimina el tirador! ¡Captado! ¡Ocúpate de este! ¡Vale! ¡Me esquina este blanco! ¡Canté de mi luchero desplegado y atacando oído de mi puerto! ¡Recibido, Overlord! ¡Vamos a reacupar conmigo! ¡Acabemos con ellos! ¡Alante! ¡Los vea encorralados! ¡Derecha, derecha! ¡Venid! ¡Captado! ¡Abatido! ¡Listo! ¡Listo! ¡Muy buena! ¡Va a agruparse! ¡81 metros! ¡Vamos! ¡Qué intenso esto, eh! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vámonos para casa! ¡A ver si acaba ya la misión! ¡Chavales! ¡Vamos a la otra! ¡Vamos a agruparse arriba! ¡Vamos a desesperar a los miembros de tu equipo! ¡Ya, ya lo sé! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Atención! ¡Atención, Ghost! Cuando estemos en el aire no sé muy bien con qué nos las veremos ¡Qué sorpresa! ¡Con lo claro que lo hemos tenido hasta ahora! Será justo del tipo que te gusta hacer a ti Muchos blancos y sin dudas Ah, bueno, entonces vale Todavía no hemos salido de esta No perdáis la cabeza Sed listos con los blancos que elegís ¿Qué hay del barco? Como no nos ocupemos antes de esos refuerzos Lo mismo no importa Pero esos no eran los refuerzos Ya veremos Hostia, va a haber más fiesta aún Pero si fue un festival de la hostia Resistir A ver Vamos a ver, chaval Vale, parece que ahora fijo que nos ha atacado Otro enemigo o alguna movida así Seguro ¿Cuál es el estado del segundo barco? Nuestros informáticos han bloqueado el sistema de control de forma remota Así que no se puede manipular Pero el enemigo se dirige al barco en masa Aún pueden hacer mucho daño Vamos de camino Pues vamos a ver Me hablaba de tener la ametralladora esa De hace unas misiones Vamos muchachos A ver qué podemos hacer desde el aire Sí, sí, sí Esto es, esto es Lo que yo decía Asegura el segundo barco Pues vamos a ir, chavales A ver dónde está Porque no sé qué buena mierda, ¿eh? ¿Dónde has ido? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Lely? No lo veo, Lely, ¿eh? Ah, están con el otro Está con el otro Vamos, ¿eh? Vamos Pero quería dar a ellos ¡Bum! ¡Bum! ¡Vaya, joder! ¡Oh, a luz! Vale, 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 vale A ver, más peñita, coño Deja luz ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Vamos, vamos! Su, 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 su ¡Qué buena, coño! ¿Dónde está el segundo barco? A ver, estos son los nuestros Oh, vale, ahí está el segundo barco, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Morís! ¡No! Hostia, hostia, hostia Vamos, vamos, vamos Wow, 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 wow Vamos, vamos, vamos Vale, buena, buena, buena Oh, befeita, befeita Vamos Vamos Recibido, estamos en ello Tenemos que eliminarlos antes de que las activen Buena, buena, coño, buena Esto, mira como cae Casi mola, hostia, casi mola Overlord, Hunter al habla, el barco está a salvo, hemos terminado aquí Recibido, buen trabajo, Hunter, todo listo para el rescate Pues nos vamos, parece Pues sí, aquí se acaba esta misión, chavales Pues nada, espero que os haya gustado esta misión La verdad, bastante intensa Infiltración Unas batallas ahí tensas Este final con la ametralladora y el helicóptero Así que nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima misión, próximos vídeos Un saludo a todos y hasta luego, chavales Adiós Adiós